Bueno, este video es corto, pero pues quiero hablar acerca de las grandes hadas, que es el personaje que acabo de desbloquear. Y inmediatamente te ponen un reto, que es el que estoy cargando ahora, para probar con las hadas. Ya jugué un poco, no he podido completar los retos. De hecho, no he podido completar ningún mapa con las hadas ahorita. No he probado más que dos mapas, dos retos. Pero pues ahorita voy a hacer mis comentarios acerca de los problemas que yo le veo a las hadas. De hecho, aquí está el icono de las hadas, aquí atrás. A ver, el primer problema es evidente. Las hadas son muy grandes, como se puede ver ahí en pantalla. Las hadas son muy grandes. Entonces, son un objetivo demasiado enorme para los proyectiles, por ejemplo. En especial aquí, que los del Clan Giga disparan flechas. Es prácticamente imposible que yo pueda esquivar eso. Es solo cuestión de tiempo que un mob, uno de los del Clan Jack, está ahí a lo lejos. Me dispare una flechita y me pegue en un momento incómodo. Lo que sí es que he estado como una hora tratando de aprender a evadir. Y ya más o menos, mira. Ahí, por ejemplo. Me cayó una flecha y eso que tengo presionado el botón de defensa todo el tiempo. Pero las animaciones para inicializar la defensa tardan demasiado. Ahorita tengo, creo que dos o tres niveles más de lo que debería de estar teniendo para hacer este mapa. Por eso, no me está yendo tan mal. ¿Dónde está, por ejemplo? Ni siquiera puedo ver al enemigo. Porque a menos que esté cerca. No se vuelve semi-transparente la granada. Entonces, me cuesta. Mira, y por ejemplo, ahí. Incluso cuando estoy a media animación de ataque, sigo recibiendo daño. Ese es el poder especial, ¿no? Ok. Las hadas tienen con el RZ, el botón RZ. El gatillo de la derecha. Cambias de hada. Al parecer, bueno, al parecer. Las hadas hacen diferentes cosas. Conforme tú las vayas utilizando, ¿no? Por ejemplo, esa hace eso. ¿Puedo cambiarla con LZ? Pues hace el mismo remate. No cambió nada. Ese es combo 2. Vamos a hacer... El botón de combo normal es el empujón. No importa qué hada sea, creo que todos hacen lo mismo. Hacen el empujón con combo 1. Con combo 2... Ah, ese es combo 3. Me equivoqué. Ok, ese es combo 3. Vamos a poner defensa. No. Ahí está. Ok. Y la animación de muerte como que es rara, pero bueno. El caso es que las hadas son excesivamente grandes. No veo al enemigo la mayoría del tiempo. Me trago todo lo que es daño de proyectiles. Para poderme defender con el gatillo izquierdo. Con ZL. La animación para activar la defensa es muy tardada. Entonces me deja abierto a mucho daño de proyectiles. Y aquí en este juego hay muchos mobs que tiran proyectiles. Y de hecho las animaciones son muy lentas. Entonces se pierden mucho tiempo. Y en especial cuando tengo que estarle pegando el hexágono para ser un crítico. Por ejemplo, ahí está el hexágono. El ataque de Immobilis me deja muy lejos del enemigo. Para empezar. Y como la velocidad de ataque es muy lenta. Entonces, este... Tardo demasiado en pegarle al hexágono. Ahí estoy tratando de esquivar. Con otros personajes, si no esquivo al momento. Si no hago un perfect dodge, digamos. Ahí recibo daño. Aunque me moví a un lado. El personaje es tan grande que el navajazo me va a pegar. Ahí estoy poniendo defensa normal. Pero si yo intento esquivar... Mira, ahí por ejemplo. La animación de recuperación es tan lenta. Que incluso si yo le pego. A él le da tiempo de recuperarse antes que yo. Y darme un ataque. Voy a tratar de esquivar. Vamos a tratar de esquivar. A ver si es cierto. A ver, atácame. Para empezar me es difícil ver qué está haciendo. A ver. Ahí está Immobilis. Y con el botón X, cargo. Y con B puedo salir disparado. Si quiero, ¿no? Pero quedo muy lejos. Todo ese tiempo... Para pegarle al hexágono, se perdió. ¿No? Entonces, es pésimo para ser Immobilis, ¿no? Ahí yo no veo qué está haciendo. Ahí te te esquivar. Y no me mató de milagro. Ahí va el remate. A ver, ahí va. Vamos a tratar de hacer el especial. A ver. Pues ese es daño gratis, ¿no? Ok. Uno, dos, tres. Todas las animaciones de daño son muy lentas. Ahí va. Tengo que salir corriendo inmediatamente. Apenas le pegué. No veo qué está haciendo. Ahí. Intenté escapar. Pero el problema sigue siendo que el modelo de las hadas es tan grande. Que aunque yo evada tarde. Me encanta. Ahí va. Ahí va, ahí va. Un ataque. Ahí me pegó. Y eso que evadí. Ya sé que no es un perfect dodge. Pero debería de salir del área de rango, ¿no? Ahora que si la flor gigante que está en la base cuenta para daño. Pues estoy súper desvent... Es una gran desventaja. Horrible. Y aparte, pues hace muy poco daño, ¿no? Se supone que esta es la misión introductoria. Para el espectáculo. Entonces, esta es básicamente una misión de regalo para que conozcas al personaje, ¿no? Y con todos los otros personajes, esta misión es súper fácil, ¿no? O sea, básicamente es de regalo. A ver, vamos a tratar de evadir. Otra vez Immobilis. Que en esta... Y ahí ya me alejé demasiado, ¿no? ¿Quién sabe si llegue a ser el remate? Miren, eso es nuevo. Un remate del dios de los caballos, creo. Ah, porque ya murió. Ok. A ver, vamos a tratar... ¿Ahí los misiles? Ahí evadí, pero aún así me pegó. Me aleja demasiado del objetivo. Los ataques son muy lentos. Vamos a hacer el especial. Uno, dos, tres. Y como el modelo es tan grande... Me ven desde lejos, me disparan y el personaje es tan grande que recibe daño y recibe daño igual que cualquiera, ¿no? Pero... El caso es que soy un objetivo demasiado grande. Incluso si trato de evadir balas como normalmente lo hago. Por ejemplo, ahí me dio un balazo. Alien. Aunque eso... Ya ven, ahí está otro balazo. No tengo con qué defenderme. Creo que ya morí. Ahí está. Ahí estaba yo. Hice una evasión y aún así me pegó la flecha, ¿no? Entonces, soy muy propenso al daño. Cualquier... Ahí me escupió algo y ni siquiera vi de dónde fue. Entonces, este mono es muy difícil de hacer algo con él. Porque no hace mucho daño. Es demasiado grande. Todo le pega. ¿No? A ver, ahí está contra la pared. Quiero pensar. Ahí tuve suerte porque como era contraterreno, ya no me pude alejar más. La pared me detuvo, ¿no? Y aquí ya pude hacer algo. Tal vez es lo único que me queda por hacer. Vamos a tratar de evadir. No, no me dio tiempo. No me dio tiempo. Ahí evadí antes. No. Aquí igual. Como estoy contra la pared, probablemente voy a quedar ahí. Pero desde lejos los enemigos me disparan. Ahí tuve suerte porque... Y de hecho me hizo daño algo de lejos. Es el problema. O sea, esta... Yo creo que fue una buena idea. Pero comparado con otros personajes que son... Pues no son gigantes. ¿No? Entonces... Con otros personajes los enemigos normales no son una amenaza. ¿No? Porque incluso un momento antes de que me golpeen evado y no pasa nada. ¿No? Pero en el caso de las hadas... Yo me temo que no hay cuadros de invulnerabilidad. ¿No? O sea, todo el tiempo puedo ser golpeado. Vamos a ver si... Vamos a ver si puedo avanzar al siguiente punto. No tengo vida. No tengo manzanas. No veo nada. Ok. Ah, ¿y esto? Tengo que... Tengo que activar las bombas y no, este... Muero ahí, ¿no? No veo nada. No sé qué está pasando. Ahí, por ejemplo. Si eso es un golpe que me destruye la defensa, ya morí ahí, ¿no? Vamos a ver. ¡Vaya! No veo nada. Tengo que acercarme con cuidado. Vámonos. Ok. Ya no sé si hay, este... Creo que ya solo... Tres... Cuatro... Y eso creo que absorbo enemigos y me los como, ¿no? Algo me pegó ahí y no supe ni qué fue, güey. ¿No? Entonces, este... Es muy difícil este personaje, ¿no? No sé qué intentaron hacer, pero... Necesito un parche, arreglar esto, no sé. O sea... Yo creo que... No es tanto el diseño del personaje... Si no son sus... Debilidades normales por tener un modelo tan grande, güey. Ahí va, voy a... Pues eso es inmóvil, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí al inicio ya recibí daño. ¿No? Porque mis animaciones son tan lentas... Y mi modelo es tan grande. No puedo esquivar. Las animaciones tardan demasiado en aterrizar los golpes. Creo que eso... Creo que eso se supone que absorbe enemigos. Incluso los grandes. Nada más que... Como está tan profundo en la cadena de combos. Creo que es combo 4. Vamos a ver si él me ataca o algo así. ¿Alguien necesita un castigo? Ok. Pues ahí logré hacer algo, ¿no? Pero... Pues los problemas siguen ahí, ¿no? Pues voy a tener que contar con... Poderes especiales. O sea... Bueno, ahí ya estoy haciendo algo, ¿no? Pero eso fue porque, pues... Logré obtener poder especial matando enemigos normales. Tres. Ahí está. Ahí recibí daño, creo. Eso me da bastante poder especial. Sí, ahí me recibí daño. A ver. Ahora vamos con el del clan Giga. Y ahí recibí daño, ¿eh? O sea, ese es el problema. Recibo demasiado daño. No puedo evadir normalmente como con otros personajes. Y lo único que me queda es, este... Pues ahora sí que... Puntar para mi poder especial. Y dejar al clan Giga ahí, ¿no? Ahí está. ¡Ay! Ya ni siquiera puedo escapar. O sea, si no... Si no pongo defensa a tiempo, estoy muerto. No importa si estoy, este... Corriendo en ese momento, ¿no? Con otros personajes y me puedo ir. Pero el modelo es tan grande que es imposible, ¿no? No. Entonces, este... No sé, algo tienen que hacer con la granada. O si no... Voy a tener que trabajar mucho solamente para... Hacer algo que con otros personajes hago sin pensar. Con ella es, este... Pues es como jugar un juego con una mano nada más, ¿no? O sea, como que no se siente... Acorde a los demás personajes del roster, ¿no? Oh, y ahora viene Obap. No sé si... Ah, ya hay alguien más por allá. Y si me acerco más, creo que me va... Tiene buen rango, ¿eh? Bueno, por lo menos ese combo, ¿no? Ay, no tengo nada. No, olvídalo. Ok, ese es crayonis de ella. No está mal. No está lento. A ver, voy a esperar otra oportunidad de que me dé un poder especial o algo. Ok. Uno, dos, tres. Todas sus animaciones siguen siendo lentas. Ya morí. Si me pega ahí, estoy muerto. Ahí va otro crayonis, supongo. Ya, por la espalda. Soy demasiado grande, güey. ¿No? Entonces, este... Pues ese es el problema que tengo con... Con el hada. Realmente no es práctico jugar con ella. Este... Pues voy a intentar hacer esto. Pero... Pues después de hacer las misiones, yo creo que no la voy a volver a tocar en un buen rato. No. Bueno. Gracias por ver el video